Sigue ganando con mi ojale Más alejada mi gata, dale Cómo te dice, cómo te vale 1, 2, 1, 2, 3, 3 Cate que hace la nevera El lástima sin estalera La sensación de la pasada La llevo a romper la junta La rush de laño Esta es la Y me sac alerta La cerita La chica La soy cochita Te prezento a la出來 Con mucha música La vainita Tú me op lack Me apa Tú me pacientes Eso es trumpet Estoy muy borracha Y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracha Y no puedo más Y no puedo más ¡Gracias! ¡Gracias!